Hola, buenas noches, ¿cómo están, amigo de las redes sociales? Fíjense que yo siempre he dicho que cuando una mujer que es echada para adelante, que está acostumbrada a trabajar, a caminar día con día, a buscar el amor del pueblo, a buscar el amor del prójimo, y que demuestre una capacidad, una inteligencia, pues va a ser motivo de que salgan machos, misógenos, clasistas, que tienen el coraje de que no pudieron hacer nada cuando gobernaron, y que una sola mujer, que una sola mujer, ha hecho más que una familia, que dicen que aman a Veracruz, y la verdad, nunca han amado a Veracruz, solamente han amado el poder, la ambición del dinero, porque tienen la peor enfermedad, el amor, pero al dinero. Esa gente que entre ellos mismos se denunciaron hasta como acosadores de menores, imagínense qué valor tienen, qué valor tiene esa gente de querer a fuerza manchar a una mujer emprendedora, una mujer que ama el estado de Veracruz, y esa mujer, esa mujer que ama a Veracruz, tiene nombre y apellido, esa mujer se llama Rocío Nale García, próxima gobernadora del estado de Veracruz. Veracruz, viva Rocío Nale, viva Morena, viva Veracruz, y viva a los veracruzanos y veracruzanas como Rocío Nale, y como nosotros, que amamos a Veracruz, y que queremos cambiar a Veracruz, fuera la familia de clasistas y misógenos como son los yunes. Fuera, fuera, viva Veracruz, viva Rocío Nale, viva nuestra futura gobernadora, viva Rocío. ¡Gracias!